Después que se reguló es cuando el Estado empezó también a decir cuáles son los requisitos de elegibilidad, qué método de elección, cómo se van a elegir, cuándo, cuánto van a durar, todo eso, ¿no? Pero es porque el Estado ya no reguló, pero propiamente las comunidades tenían a sus autoridades, nada más que ya después el Estado simplemente reglamentó esa figura. Entonces, en general, el charmito es algo similar porque el sistema normativo era así, o sea, todos tienen un sistema de cargo impresionante, tienen como ocho o nueve escalafones y cada uno tiene que realizar sus cargos, ¿no? Y ya una vez que se lleva el cargo, de todos esos cargos se llega a mayordomo y mayordomo en la máxima autoridad. Entonces, lo que ellos quieren es replicar este sistema de cargos y que nada más pueda ser su delegado, la persona que ha cumplido con ese sistema. Entonces, bueno, pues a ver qué es lo que se resuelve. Es un asunto que a mí me parece también muy interesante y muy emblemático, muy bonito. Entonces, creo que habrá que esperar. Y es un ejemplo, les comento, de estas elecciones bajo sistema normativo indígena. Yo creo que vamos a hacer un pequeño receso porque ya se puede pasar con otros dos asuntos y ya se le damos al espacio al de San Andrés o Chimilco, si quieren comentarlo. Entonces, si gustan, tenemos un pequeño receso. Sí, muchas gracias. También siguen pasar por sus protocolos. Gracias. Muchas gracias. Sí, ojalá les sirva. Sí, muchas gracias. Cuidado, cuidado, mi amigo. Ay, perdón. Cuidado, compañera. ¿Y eso que traigo el... No, pero antes no te acabes de ir. ¿Dónde está? Está aquí. Cuidado con el cable, compañera. Cuidado con el cable. No sabe de qué. Se va a dejar la computadora. Cuidado con el cable. Ah, es que sigue grabando. Sí, sí. Saluda a la cámara. Aquí lo ponemos pausa. Este, este... ¿A quién sabe de dónde va? Se va a ir a acá. Con la pala negante, pues, le quito. Ahí está, ahora sí. Ah, sí, sí, sí. A ver, está el maestro. A ver. ¿Es usted la computadora, maestro? Sí, gracias. Ahí está aquí. ¿Con cuál se detendrá la grabación? ¿Con cuál se detendrá? No, no, el de la grabación existe. No, aquí todavía está grabando. ¿Va a ser? Sí. ¿Es usted la copa, profe? Ay, está pegado, ya. Híjole, ahí está. Se lo ayudo a su hogar. A ver, gracias. Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo va este...? Muy bien. Hasta nos vemos. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. Ah, qué bueno. Muy bien, gracias. Ah, sí, sí. Ay, muchas gracias. No cae más, si bien hay algo más. Ay, un cero aún no se sobra. Sí, se queda. Entonces, este... Y así llega más gente, ya le encontré a eso. Bueno, se lo van a dejar ahí con la audio y ahí se lo reparte ahí. Ahí está. Tenemos como unos días. ¿Qué sigue grabando, me dice? Para... Sí, oye. Esta creo que es la que sigue grabando. ¿Para italiano? Porque ya está... Sí, sigue corriendo el tiempo. ¿Sí? Entonces... ¿Esto yo? Creo que es esto. Bueno.